De amnistía es de lo que más se habla esta semana. Y es la condición de Puigdemont a su apoyo a la investidura de Sánchez. A través de una ley de amnistía... Si echamos la vista atrás, sabemos que el gobierno de Sánchez indultó a los presos del procés. A los nueve condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. Pero ahora la formación independentista Junts va un paso más allá. No farán presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. Y pide la amnistía. Que su primera diferencia con los indultos es que no supone un perdón de una condena, sino un olvido del hecho delictivo. Amnistía. Del griego, amnésia. Que significa olvidar. Y por eso, si se aplica, supondría la desaparición tanto de la pena de cárcel como de la inhabilitación. Puigdemont no tendría impedimento para presentarse a unas elecciones. Estem preparats per si hay elecciones, sí. Como si lo tiene actualmente Oriol Junqueras. Todo continúa. ¿Quién fue indultado? Pero surgen varios problemas. Como que la Constitución Española no menciona la amnistía expresamente en ningún momento. Y muchos retractores. Muchos de ellos... Socialistas. Socialistas.